Hola a todos, bienvenidos a esta presentación del modelo cerebral de dominancias cerebrales de Ned Herman. Ya les había hecho yo alguna introducción a este tema, pero he recibido bastantes preguntas por parte de ustedes. Preguntas como, por ejemplo, ¿cómo sé mi estilo? O, por ejemplo, ¿cómo distinguir mi modelo de elección? O, ¿para qué sirve esto? Simplemente preguntas de ese estilo. Bien, entonces en este episodio quiero hacer una exposición un poquito más detallada del modelo, un poco más profunda y sobre todo con las implicaciones que eso tiene para la creatividad, para la comunicación y sobre todo para la persuasión. Ese, digamos, que es el tema que más me interesa. Voy a comenzar con un par de ejercicios muy simples que probablemente ustedes ya hayan visto en internet, pero no me interesa. Quiero mostrárselos para que ustedes sepamos un tema y es que no todos percibimos la realidad de la misma forma. Nuestro cerebro opera a la forma o a la manera de un software con el cual recibimos estímulos y los interpretamos de acuerdo a ciertos filtros. Filtros denominados historia personal, traumas, infancia, sesgos cognitivos, limitaciones perceptuales, etc. Y de ahí concebimos nuestra realidad de tal forma que dos personas no perciben un mismo estímulo de la misma manera, de la misma forma. Digamos que ese es el primer presupuesto. De ahí se derivan estos estilos cognitivos basados en esta teoría. Entonces, vamos a aprender con dos ejercicios o tres que no percibimos la realidad de la misma forma. Quiero que usted vea esta imagen, observe esa imagen, observe las manchas, observe los espacios blancos que hay y quiero preguntarle qué puede ver, qué puede ver en esta imagen. ¿Logra distinguir alguna forma? ¿Logra distinguir algún tipo de imagen que esté allí? Bien, algunas personas logran ver algo en medio de estas manchas y lo ven de una vez, lo ven de forma rápida. Otros les cuesta, les cuesta mucho. Pues bien, esta imagen es una vaca, es una vaca. De repente puede ser para algunos difícil captarla, pero acá se la voy a mostrar. Mire, ahí está la vaca subrayada, mostrada de forma que si yo le retrocedo la imagen, ya le va a ser mucho más fácil distinguir la vaca a primera instancia. Usualmente se nos dice que las personas con dominancia cerebro derecha captan muy bien ese tipo de manchas, ese tipo de imágenes, ese tipo de contrastes o ese tipo de figuras. Otro ejercicio, observe esta imagen. ¿Ve usted algo diferente? ¿Ve algún estímulo o patrón diferente que está allí presente? Pues bien, por lo menos usted ya conozca la imagen, pero si no, quiero que se detenga y mire detenidamente si hay algo diferente. Algunas personas logran ver muy rápidamente que acá, en la parte inferior, hay una cabeza. Hay una cabeza que se está asomando. Bien, las personas dominantes cerebro derechas logran ver excepciones a la regla. Acá tenemos un patrón fijo que son granos de café. La persona cerebro derecha logra ver aquel elemento diferente, aquel elemento escondido. Son simplemente dos ejercicios para que veamos que no apreciamos la realidad de formas iguales. Este es Ned Kerman, es el teórico que desarrolló este modelo y que ha tenido un profundo impacto, sobre todo a nivel educativo y a nivel de ventas, porque nos enseña que no tenemos que hablarle a un solo cerebro, sino que tenemos que hablarle a varios. Detrás de cada persona se esconden varios tipos de acercamiento y aproximación a la realidad. Bien, este es un modelo del cerebro. Y el modelo de Ned Kerman se fundamenta en concebir nuestro modelo desde la teoría del cerebro triuno. El cerebro triuno fue una teoría explicitada por un neurocientífico que se llamaba David McLean. Él desarrolló una teoría en la cual nuestro cerebro estaba estratificado en una especie de tres pisos o tres regiones. El primer piso era una especie de subterráneo. Imagínese usted un edificio de dos pisos en la cual el subterráneo es lo que se denomina el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es aquel cerebro que hemos heredado de los dinosaurios, de los cocodrilos, de las serpientes. Y piensa en dos cosas fundamentales. Sobrevivir y reproducirse es nuestro cerebro reptiliano y responde a los estímulos de forma agresiva, de forma violenta. Es el responsable de las conductas agresivas en los seres humanos. Digamos que les voy a exponer tres ejemplos en los cuales lo podemos ver en la vida cotidiana. El primero, cuando usted se levanta a la medianoche a buscar un vaso de agua y está caminando hacia la cocina y con la esquina de una pared o con una mesita de noche, usted se pega en los dedos pequeños de su pie y siente un dolor impresionante y empieza a echar groserías. O de repente está martillando una pared y el martillo no pega en el clavo, sino que pega en su dedo. Esa sensación, esa emoción y ese deseo de querer hacer algo violento en reacción y decir una grosería casi como un grito es responsabilidad del cerebro reptiliano. Otro ejemplo, usted está caminando por la calle, perdón, está manejando un coche, un automóvil y de repente un motociclista lo cierra y le raya el carro. Usted siente una emoción agresiva, violenta, le gustaría bajarse y darse a puños con ese motociclista. Esa es una emoción o es una reacción agresiva, visceral, instintiva del cerebro reptiliano, típica del cerebro reptiliano. Otra reacción, alguien se encuentra pasado de tragos y de repente le es fácil meterse en una pelea y resistir los golpes y ser muy agresivo en la forma de golpear, incluso muy violento, incluso usar armas o algo así. Y al otro día se arrepiente y está en la cárcel y dice, ¿pero qué hice? Yo no soy así. Pues bien, adentro tenemos un pequeño monstruo que se denomina cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano tiene funciones de sobrevivencia. Es aquel que nos dice cuando un entorno es peligroso, cuando usted está caminando en una calle oscura y ese cerebro le dice, ok, vete de acá. O un cerebro que lo hace reaccionar ante un evento rápido. De repente usted pasó la calle y no se dio cuenta que un carro se pasó el semáforo en rojo y está a punto de atropellarlo. Pero el cerebro reptiliano es el que hace que usted en un acto reflejo se vaya para adelante y se vaya para atrás y esquive el automóvil. Es el responsable que usted sobreviva. Sobreviva en condiciones difíciles. Y es el cerebro que tienen los cocodrilos, los reptiles. Por eso se llama cerebro reptil. Un cocodrilo no distingue entre una caricia y una agresión. Usted podría pasarle la mano a un cocodrilo por la cabeza y se le va a quitar la mano. Él no sabe que es un gesto de cariño, un gesto de aprecio. Para él da igual. Entonces es un cerebro agresivo. Luego tenemos el sistema límbico. El sistema límbico es el responsable de nuestras emociones. Nuestras emociones más profundas. Nuestras emociones de amor, odio. Allí se encuentra el miedo. Se encuentra el placer que sentimos a ciertas cosas y que nos pueden volver adictos. Adictos a una relación. Adictos a un hábito. O temerosos, traumatizados por algo que nos produce miedo. Eso se encuentra en el sistema límbico. Y el sistema límbico, digamos, que está al centro del enamoramiento, del afecto, del profundo afecto que sentimos por alguien. En el cerebro reptiliano se encuentra el profundo deseo sexual descarnado. Allí se encuentra. Y el neocórtex es la parte más grande de nuestro cerebro. En volumen representa una mayor proporción comparada a cerebros de otros animales. El neocórtex es la parte donde se encuentran las leyes, la moral, la ética, las reglas, aquellos mandamientos que algunas iglesias o religiones tienen. Y que le dicen o le dan a usted pautas de conducta. Allí se encuentran la lógica, el pensamiento matemático. Se encuentran los procesos cognitivos superiores. La voluntad de hacer algo o dejar de hacerlo. Por ejemplo, el cerebro reptiliano le dice que ese motociclista que acaba de rayar su carro debería golpearlo hasta la muerte. Eso le dice el cerebro reptiliano. Usted se pone de muy mal genio. Se pone iracundo. No puede controlarse. Pero el neocórtex le dice, ok, puedes ir a la cárcel. No debes agredir a un ser humano. Pudo haber sido un accidente. Concilia. Ser razonable. Es el que le pone la razón. El sistema límbico le puede decir que usted siente un profundo apego por una persona. Está enamorado. Pero el neocórtex le dice, ok, esta persona no te conviene. Esta persona es una persona errática. Es una persona tóxica. Es una persona espinada. No te metas con ella. ¿Quién gana usualmente? El cerebro que esté en un nivel más profundo. Es decir, el reptiliano suele ganar. Luego suele ganar el sistema límbico y luego el neocórtex. Un ejemplo es ver el mundo. El mundo está en situaciones en las cuales vemos que la guerra, el odio, son los que dominan las reacciones violentas, intolerantes. Hoy día es posible matar por un teléfono celular o por un computador o por simplemente ser del equipo contrario en fútbol. Esas son reacciones de cerebro reptiliano que se activan, por ejemplo, en partidos de fútbol. O se activan, por ejemplo, en montañas rusas. Entonces ahí es donde se activan en contextos donde haya alcohol, donde haya oscuridad, donde haya noche. Cero reptiliano. Deseo y sobrevivencia. Sistema límbico. Es como si tuviéramos un ángel bueno y un ángel malo. Un ángel que nos tienta, violento. Y un ángel que nos dice, tienes que cuidar, tienes que hacer las cosas razonablemente. Gana usualmente el cerebro a un nivel más profundo porque son cerebros que se encuentran de forma mucho más antigua. Instauradas en nuestro cerebro, en nuestra historia y pasado evolutivo. Ahora bien, nuestro cerebro tiene tres pisos, pero también lo podemos dividir en dos mitades, como si fuera un perro caliente. Se abren y podemos encontrar hemisferios. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. De ahí, de esta mezcla de tres niveles y dos mitades, Ned Herman extrajo su modelo interpretativo de cómo percibimos la realidad en términos de dominancias. Acá podemos encontrar una muy bonita imagen. El cerebro izquierdo de qué se encarga. Se encarga de los procesos lógicos, del lenguaje, entender la gramática, la ortografía, procesos matemáticos, el orden, la estructura. Se encarga de escribir correctamente. Es el cerebro, digamos que sí, corrigido y ordenado que tenemos en nuestro comportamiento. Con lo bueno y malo que eso puede tener es el ordenado, es el organizado, es el que comprende el lenguaje, es el que de ciertas premisas saca conclusiones. Y el cerebro derecho es el creativo, es el artista, es el bohemio, es aquel que saca poesías, es aquel que crea canciones, es aquel que crea, el que entiende el sarcasmo, que entiende los chistes, que puede componer una canción, que se le ocurre resolver un problema de maneras poco convencionales, es aquel responsable de los mayores inventos y pinturas de Da Vinci. Ese es el cerebro derecho. Los dos están en relación. Cada actividad que hacemos tiene una parte del cerebro izquierdo y otra parte del cerebro derecho. Sin embargo, hay ciertas actividades más del cerebro izquierdo. Por ejemplo, si usted está estudiando cálculo, matemáticas o es ingeniero, probablemente esté usando más su cerebro derecho. Si usted está estudiando contabilidad, finanzas, si es el encargado de manejar la logística de alguna empresa, está manejando cerebro izquierdo. Si usted es un creativo, un músico, una persona encargada de publicidad, un vendedor encargado de la parte de mercadeo, buscando persuadir clientes, un actor, una actriz o un cantante, está manejando competencias de cerebro derecho. Nuestros cerebros son todo. Y cuando hacemos alguna cosa, estamos involucrando a todo el cerebro. Sin embargo, hay ciertas zonas y operaciones que se van privilegiando. Cuando usted está dibujando, está utilizando cerebro derecho. Cuando usted está haciendo un cálculo matemático, un cómputo aritmético o componiendo un ensayo, un ensayo para su universidad, está utilizando el cerebro derecho. Probablemente usted los integre. Usted crea un ensayo, pero le pone imágenes. La búsqueda o la estructura literaria es de cerebro izquierdo, pero la búsqueda de imágenes para acompañar su texto es de cerebro derecho. Usualmente estamos utilizando ambas competencias. Bien. Ahora bien, ahora entramos en una parte bien entretenida que sé que les va a parecer muy interesante y es, ¿cómo hago para saber mi estilo de pensamiento? Pues bien, abajo, abajo en este, en este video, se encuentra en la descripción un link a este test que usted va a hacer. Es un test en el cual usted va a descubrir cuál es su dominancia cerebral. Descárguelo a su computadora y realice las instrucciones que le voy a dar a continuación. Allí usted podrá saber en tres sencillos pasos cuál es su estilo. Entonces, este es el mapa número uno que usted va a tener en el instructivo. Descárguelo. Y dice, encierre en un círculo los ocho elementos que usted prefiere. Acá. ¿Cuáles son las ocho palabras que a usted le resuenan? Las ocho palabras que a usted más le gustan. Las ocho palabras que de repente usted más utiliza. Son ocho en total. No importa la ubicación. Seleccione las ocho que para usted son más importantes. No importa si está a un lado o al otro. Eso no importa. Ahora bien, mapa número dos. Exactamente lo mismo. Seleccione solamente ocho. Ocho palabras en este mapa. Subráyelas. Si quiere, puede imprimir el test. Subráyelas con esfero o subráyelas en PowerPoint o como usted quiera. Ocho. Y en el tercer mapa, exactamente lo mismo. En total, usted va a seleccionar 24 palabras. Ocho en cada mapa. Ocho mapa uno, ocho mapa dos y ocho mapa tres. Ahora usted lo que va a hacer y va a tener es esta cuarta hoja. Allí usted encuentra el calculador personal. En el calculador personal usted va a decir, oiga, en el mapa uno, en esta zona, en este cuadrante, yo seleccioné tres palabras. Quiero retroceder para que usted aprecie una cosa. Hay muchas palabras que están en la parte intermedia, en la mitad, justo en la mitad. Las palabras que están en la mitad, siempre cuéntelas hacia la izquierda. Siempre cuéntelas hacia la izquierda. Acá tenemos otras. Siempre cuéntelas hacia la izquierda. Las palabras que están en la mitad. Acá tenemos otras en el mapa tres. Palabras que están en el centro, siempre van hacia la izquierda. Le suman a la izquierda. Usted acá en el mapa uno pone sus cifras. ¿Cuántas palabras tuvo en cada cuadrante? En el mapa dos, ¿cuántas palabras tuvo en cada cuadrante? En el mapa tres, ¿cuántas palabras tuvo en cada cuadrante? Y luego las totaliza. Este total le va a dar un número. Ese número le va a indicar su dominancia. ¿En qué sentido? Si obtuvo usted un puntaje mayor de 5 o igual a 5, significa que usted es dominante en esa zona. Si usted obtuvo un puntaje igual o menor a 4, significa que usted no es dominante en la zona. Bien. Bien, puntajes de 5 hacia arriba, dominancia. Puntaje de 4 hacia abajo, no dominancia. La suma total de los totales, valga la redundancia, le debe dar 24. Bien. Si no le da 24, usted hizo algo mal, devuélvase y reconstruya el proceso. Entonces, por ejemplo, usted se puede encontrar que de repente le salen puntajes bien altos. No se le salió uno con 10, otro con 10, otro con 2 y otro con 2. Esos dos de 10 son los dominantes. Los de 2 son los dominantes. Pueden salir mapas perfectos, en los cuales las 4 zonas den 6. Den 6, un puntaje de 6 puntos. Entonces, ahí usted es un dominante perfecto. No importa, pero de repente le van a salir fluctuantes. Uno de 8, otro de 4, otro de 10 y otro de 2. Usted empiece a jugar con ello, con los totales que le dio. Recuerde, de 5 para arriba, dominante. ¿Qué le puede salir? Usualmente usted va a salir dominante en 2 zonas. Es lo usual. Sale dominante en 2 zonas. Entonces, quiere que usted vea y sepa en qué sectores se encuentra. Porque ahorita le voy a ayudar a interpretar qué significa que usted sea dominante en esas 2 o 3 zonas. Puede haber dominancia en las 4 y está perfecto. Puede haber dominancia en 3 y está perfecto. Puede haber dominancia en 2 y está perfecto. Lo que yo quiero que usted aprenda es que la intención de esto es que usted logre adquirir habilidades en las 4. Porque es bien importante tener un cerebro que sea integral. El modelo de Nath-German se llama el cerebro integral, el cerebro completo. Ya le voy a ir explicando paso a paso para que nos vayamos comprendiendo. Ese es el test. Recuerde, descárguelo y hágalo. Ahora bien, ¿qué significan los lugares? El superior izquierdo se denomina analítico. El superior derecho se denomina creativo. El inferior izquierdo se denomina organizador. Y el inferior derecho se denomina emotivo. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Qué me dice a mí mismo? ¿Qué me dice? ¿Para qué? Entonces, superior izquierdo, analítico, significa que eres una persona lógica que le gusta el análisis de descomponer la realidad, las cosas en sus pequeñas partes. Es decir, que te cuenten los detalles. Te basas en hechos. Es decir, eres una persona que te gusta, antes de tomar una decisión, poder probar, poder ver qué sucedió con otros. No te gusta fantasear. Te gusta ser aterrizado con los pies en la tierra. Y te gustan los números. Probablemente tienes una profesión relacionada con los números, ingeniero, administrador, financiero, contador. Y si no la tienes, los números no te van del todo mal. Puedes efectuar un análisis financiero o desordenado con tu dinero. El inferior izquierdo, que es el organizador, es secuencial. Es decir, sigues pasos estrictamente en orden. Te gusta hacer planes. Es decir, no eres de los que improvisa, sino de los que construye un plan. Si vas a planear un viaje, empiezas a buscar en internet, empiezas a mirar precios, empiezas a comprar ofertas, empiezas a planear tu agenda día tras día, qué vas a hacer. Y eres detallado. Te gusta la atención en el detalle. Y eres muy fino en captar cosas que no van con el patrón. Ahora bien, pasemos al hemisferio derecho. Entonces, tenemos la parte superior, que es el creativo. El creativo es holístico. ¿Qué significa que sea holístico? Que coges información de diferentes fuentes y la integras en una sola idea. La integras en una sola idea, provocando que seas capaz de aprender de diferentes fuentes. Eres intuitivo y aquí te diferencias de los hemisferio izquierdo. Los hemisferio izquierdo toman razones y decisiones basados en estadísticas, en números, en que se ha comprobado, en que alguien lo haya hecho, en que sea real. Los hemisferio derecho toman decisiones basadas en sus entrañas, en sus vísceras. Son más intuitivos, más acelerados, más impulsivos para lo bueno y para lo malo. Porque el cerebro izquierdo es prevenido y es cuidadoso. Y eso a veces funciona muy bien. O te van a estafar fácilmente. No vas a perder dinero fácilmente. Pero de repente te puedes perder oportunidades. Puedes aplazar cosas de las cuales después te arrepientes y dices, ¿por qué no me arriesgué? El cerebro superior derecho, por contraste, se arriesga, toma riesgos. Ese emprendedor dice, hombre, hay que arriesgarse. El mundo es de los valientes. Pero a veces por ello puede tomar decisiones equivocadas. Entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras. El inferior derecho, que es el que se denomina emotivo, es más interpersonal, basado en emociones, sinestésico. Eso lo comparte con el superior derecho. ¿Qué significa que seas sinestésico? Que para tener una experiencia no le basta solo con verla, sino que necesita tocar. Entonces, de esas personas que si vas a hacer compras, necesitas tocar aquello que estás viendo, tienes que sentir, eres muy sensible y no solamente te quedas con la teoría, como se queda un cerebro izquierdo, sino que necesitas tocar, experimentar, arriesgarte, vivir el tema. Si, por ejemplo, trabajas en mercadeo, no te basta con dar órdenes y tener empleados. Necesitas ir al sitio, experimentar, ponerte el overall, ponerte la gorra y experimentar cómo eres en la realidad, la situación que experimentan tus empleados. Eso es lo que hace un cerebro derecho y altamente emocional. Es decir, se conecta con otros. Y vamos a ver contrastes. Cerebro izquierdo, prevenido, cuidadoso, no toma decisiones a menos que esté muy seguro. Cerebro derecho, impulsivo, intuitivo, puede tomar decisiones y tomar riesgos. El cerebro superior izquierdo, el analítico, es frío emocionalmente, distante de las personas, más frío, más tímido, más introvertido, el inferior derecho, el emocional, es cercano, amigable, extrovertido, entregado a los otros, los entiende, los comprende, se conecta con otros. Cuatro formas de ser. ¿Cómo eres de acuerdo a tu dominancia cerebral? Recuerda que si tienes varias, pues obviamente se combinan diferentes elementos. Si eres racional, analizas, cuantificas, es decir, piensas en números, eres lógico, eres más crítico, eres realista, te gustan probablemente los números y por ello tienes un conocimiento financiero. Te gusta saber cómo funcionan las cosas, cómo se arman y se desarman, cómo funcionan los pasos y los procesos. No te quedas con el resultado final, sino que quieres ver cómo funciona eso que te están ofreciendo o eso que estás haciendo. El ordenador es preventivo, es decir, no le gusta sufrir las consecuencias de haber sido desorganizado, sino que le gusta prevenir. Entonces calcula las cosas antes de que le sucedan. Establece procedimientos, tiene las cosas, es decir, es recursivo. Si no tiene las cosas, busca dónde están. Es confiable por cuanto es prevenido, es ordenado, es organizado, no es errático. Le gusta organizar, es pulcro, es limpio, es puntual. Es muy puntual, digamos que ese es un rasgo para que tú conozcas un ordenador es que te llega a la cita en punto. Y es planificador, le gusta hacer planes, gestionarlos y cumplirlos. Es una persona muy efectiva. Bien, el experimental infiere, imagina, le gusta echar teorías y teorías y de ahí sacar alguna conclusión, pero especula mucho. Le gusta, como diríamos acá en Colombia, votar corriente. Toma riesgos, es impetuoso. Le gusta romper las reglas, es decir, ir más allá de lo establecido. Por ejemplo, un yo experimental puede ser Steve Jobs. Steve Jobs es una persona que se arriesgaba, entró al mercado de celulares sin tener ninguna experiencia. Tomó riesgos que hubieran podido ser un desastre o tal, pero a él le funcionaron en algún punto. Es curioso y le gusta jugar, es decir, experimentar, explicarte con metáforas, con historias, con muñequitos, con lo que sea. El racional, que es el izquierdo, es más teórico, es más, yo lo concebiría como Bill Gates. Bill Gates yo creo que es cerebro izquierdo, es más lógico, crítico. Si tú lo ves es más frío, no es de tanto espectáculo como si lo fue Steve Jobs, que era un poco más carismático al menos. Y el emocional, es sensible a los otros, le gusta enseñar, de hecho enseña, da apoyo, es decir, le gusta escuchar problemas de los demás y brindarles apoyo, ayudarles, ser recursivo en eso. Es expresivo, es emocional, es agradecido y es sensible. Es una persona con las emociones a flor de piel. Acá están puestos mentales, es como si tuvieras una casa. Tu cerebro es como si fuera una casa de dos plantas y cuatro cuartos, dos abajo y dos arriba. La parte azul, la parte superior izquierda, tu cerebro es lógico, analítico, basado en hechos, cuantitativo. La parte inferior izquierda es organizador, secuencial, hace planes y es muy detallado. La parte superior derecha es holístico, toque información de diversas fuentes y saca una idea. Intuitivo, se arriesga. Tiene, digamos, que un sexo sentido para saber a quién escoger, por dónde irse, qué decisión tomar y es muy preciso en ello. Es integrador y le gusta sintetizar, hacer resúmenes, no quedarse con un montón de teorías, sino sacar cosas importantes. Y el rojo, representado por el color rojo, que es el inferior derecho, es interpersonal, emocional, sentimental y sensible, kinestésico. Analiza esta diapositiva. En esta diapositiva está qué le gusta a cada cuadrante en su trabajo. Sería muy extenso empezar a enumerar cada uno de los elementos, pero tú puedes ponerle pausa a esta diapositiva y empezar a ver cuáles son aquellas cosas que caracterizan tu cuadrante en el momento de estar ubicado en tu sitio de trabajo. Por ejemplo, el superior izquierdo es más cumplidor, le gusta resolver los problemas difíciles, le encanta diagnosticar y analizar problemas, le encantan procesamientos lógicos y financieros. El inferior izquierdo, muy bueno para gestionar proyectos, le gusta tomar el control de las cosas, quiere que las cosas estén en orden, detesta el desorden, detesta el desorden. Es puntual, muy fino en los detalles y es un excelente administrador. En contraste, el superior derecho es desordenado. Es desordenado, es caótico, pero allí se inspira. Es muy buen vendedor, es muy bueno para diseñar, vender nuevos productos, innovar, inventa soluciones de la nada. Si tú trabajas en una compañía, las personas creativas que te creen nuevos productos y servicios deberían ser, en esta prueba, cuadrante, dominante, superior derecho. El inferior derecho, le gusta trabajar en equipo, construye relaciones con las personas profundamente, sería un excelente coach, un excelente profesor, le gusta escuchar, es muy buen persuador o persuasor, es muy buen comunicador y es muy buen consejero. Acá podemos ver tipos de inteligencia que tiene cada cuadrante. El cuadrante A o el cuadrante analítico es basado en hechos, es decir, concreto, aquí y ahora no me hable de ideas o de carreta, de cuentos, dígame algo que funcione, que haya sido comprobado estadísticamente, que tenga estudios científicos, que teóricamente esté comprobado, es decir, pies en la tierra, decisiones comprobadas. Es más intelectual y más de un perfil académico, le gusta leer, le gustan las teorías, revistas científicas, le gusta informarse de finanzas, le gusta leer los suplementos económicos en periódicos y revistas, ese tipo de cosas. El B es administrador, pone las cosas en orden y le gustan los procedimientos. El amarillo, que es el creativo visual, le gusta, si trabaja en una oficina, salir de la oficina, estar en el campo, no le gusta estar sentado en un escritorio como si fuera un burócrata, sino que le gusta salir, contactarse con la realidad, con la gente, con los clientes, con sus empleados afuera. Y es artístico. El emotivo, más musical, más social y más emocional. Esto es muy bueno para la lectura en frío. Cuando tú conozcas a alguien, busca esos tipos de elementos. Es más serio, es más formal. Probablemente sea cerebro izquierdo. Es más relajado, más creativo, más bohemio, más artista. Es cerebro derecho. Y tú ya simplemente distingues entre una cosa y la otra. Es más creativo que social. Es más teórico que organizador y psico rígido. Y ahí empiezas a organizar la forma en que se viste. Corbata contra jeans y camiseta. De repente, está siempre limpio y pulcro. Típico de cerebro izquierdo. Está un poco más desordenado y más desenfadado. Barba de tres días. Camiseta por fuera. Puede ser más cerebro derecho. Las palabras que usa. Todas las palabras que te he dicho y que están en las diapositivas te dan ideas. Si las personas lo usan, tú ya empiezas a encuadrarlos en un estilo determinado. Esta es una imagen bien interesante que quiero que observes detenidamente. A algunos le salieron combinaciones. Combinaciones, por ejemplo. Te salió que eres dominante A y D. Es decir, si lo retrocedemos, te salió que eres superior izquierdo y superior derecho. Entonces, eso significa que combinas muy bien las preferencias de pensamiento técnico y experimental. O también te pudo haber salido esta combinación. C con D, es decir, totalmente derecho. Mente abierta, intuitivo y flexible. O te pudo haber salido otra combinación que es B y C. Es decir, los inferiores. Inferior derecho e inferior izquierdo. Combinas esas dos. Te voy a poner un ejemplo de para qué sirven ciertas cosas. Por ejemplo, tú tienes una idea de negocios. Tienes una idea de hacer algo importante. Y tienes la idea, es original, no se le ha ocurrido a mucha gente. Y le das vueltas y vueltas. Y descubres que con el tiempo han pasado cinco años y nunca lo has hecho. Pues bien, eso te dice algo de tu estilo. Lo es muy creativo. Se te ocurre una idea nueva, pero es poco ejecutor. Es decir, no te has puesto manos a la obra. No has empezado a hablar del dinero. No has empezado a armar un plan de negocios. No te has puesto fechas. No las has cumplido. Deberías trabajar esa parte inferior izquierda que te empieza a delimitar la parte administrativa, organizadora y procedimental de tu negocio. Es bien importante. O por ejemplo, eres una persona cerebro izquierda, pero eres frío emocionalmente. Te perciben como distante, tímido. Te cuesta establecer conversación. Trabaja la parte cerebro derecha. Ahora te voy a decir cómo. Gastán, revisa esta diapositiva. Detallarla sería muy, muy extenso, pero aquí está la herramienta. Revísala, ponle pausa y empieza a analizar. Este es un trabajo de autoconocimiento que te quiero obsequiar para que lo tengas. Ahora bien, impacto en la comunicación. Este es un punto bien importante. Es decir, ¿cómo nos podemos comunicar de un cuadrante a otro? Entonces, acá quiero que tengas en claro esta línea. La línea que está en la parte derecha de tu pantalla. Hacia arriba la comunicación es más fácil. Hacia abajo la comunicación será más difícil. Miremosla acá. Hacia arriba es más fácil. La comunicación entre cuadrante es compatible. Si tú te comunicas con una persona de tu mismo cuadrante, es genial. Si te comunicas con una persona en términos financieros, lógicos, que es la parte superior izquierda, está perfecto. Te va a entender de maravilla. Entonces, la comunicación entre los mismos cuadrantes es muy precisa, es muy buena. En segundo nivel de buena comunicación se encuentran los cuadrantes del mismo hemisferio. Es decir, los dos izquierdos se comprenden perfectamente. Los dos derechos se comprenden perfectamente. Se comprenden muy, muy, muy bien. En tercer lugar, no tan fácil la comunicación. Se encuentran los, la comunicación de cuadrantes contrastantes. Es decir, analítico con creativo, organizador con emocional. Siempre tienen diferencias de estilo complejas porque estamos hablando con personas organizadas, matemáticas, lógicas, analíticas y personas desestructuradas, intuitivas, que toman riesgos, etc. Personas organizadas contra personas muy emocionales. Entonces, ahí empiezan a haber diferencias de comunicación. Y la comunicación más difícil es entre cuadrantes cruzados, analítico con emocional, creativo con organizador o planificador. Pueden existir confrontaciones y malos entendidos. Incluso lo puedes ver en relaciones de pareja. Debes tener y pensar cómo es tu pareja, cómo es aquella persona que te gusta. Puedes jugar, hacerle un poco el test, solamente tú sabes cómo interpretarlo. O puedes empezar a ver el lenguaje que usa, el trabajo que tiene, la profesión que tiene. Voy a retroceder a un par de imágenes para ilustrarte esto. El racional usualmente son ingenieros, administradores, financieros, profesores, filósofos, matemáticos, lingüistas. Los ordenadores usualmente son médicos, abogados, también financieros, también la parte contable de negocios. El experimental lo podemos encontrar en comunicadores sociales, perdón, no en comunicadores, en diseñadores, diseñadores gráficos, diseñadores de modas, personas encargadas de marketing, de mercadeo. Y el emocional sí, comunicadores, enfermeras, psicólogos, todas las personas del área de la salud. Ok, tú me puedes decir, oye, dijiste una profesión, pero yo no estoy dominante en ese lado. ¿Qué pasa? Ok, tú puedes ser un abogado muy creativo y estar en el experimental. Entonces, tú serás un abogado fuera de la corriente. Probablemente no uses corbata, probablemente se te ocurran nuevas formas. Probablemente seas todo un personaje porque estás desafiando tu profesión, que usualmente es desempeñada por personas izquierdas. Lo estás desempeñando como derecho y vas a hacer un hit. O probablemente eres un psicólogo y dices, ok, yo debería estar en emocional, pero estoy en racional. Ok, vas a ser un muy buen científico de laboratorio, muy buen profesor, muy buen teórico. Vas a poder probablemente ser una persona administrativa en algún tipo de universidad. Ese tipo de cosas. Así que puedes tener una profesión diferente, no típica, de las que te acabo de nombrar y estar en un cuadrante diferente. Eso te dice cosas de cómo estás desempeñando tu profesión y cuáles son tus fortalezas y tus debilidades también. Preguntas para la comunicación. Es decir, ¿cómo se comunican las personas? Usualmente tienen preguntas las personas analíticas como las que están expuestas. Oye, ¿en qué se basa eso? ¿Cuál es el fundamento de eso? ¿Lo has medido? ¿Se ha analizado? ¿Eso ya se ha hecho antes? Entonces, ¿lo hemos hecho antes nosotros? ¿Es lógico? La persona inferior, izquierda, organizador, te va a preguntar por detalles. Si le cuentas una historia, te va a decir, cuéntame todo, todas las señales. Provee detalles. Va a buscar el orden, que las cosas se hagan en cierto orden secuencial. Probablemente si es una mujer y le vas a invitar a una rumba, te va a pedir que le planifiques y si le avisa a última hora, el viernes a las 8 de la noche, hey, vente que tenemos una fiesta buenísima aquí. Te va a decir, ok, no, no estaban mis planes. Luego. Se ha cuidado la forma, es decir, le interesa mucho la forma. Se va a fijar en cómo te vistes, en cómo, cuál es tu apariencia, si eres puntual o no. El creativo busca armarse una imagen completa. No le gustan tanto los detalles, así que te va a decir, ok, no me interesan los detalles, cuéntame la historia rápido, sé más concreto. Usa metáforas, usa muchos ejemplos, busca conceptos claros, se esmeran en enseñarlos y te dice, oye, somos visionarios, esto es nuevo, esto es realmente original, no se dedica a repetir. Usualmente los derechos no les gustan las fórmulas, las rutinas enlatadas, las frases prefabricadas. Esas son más del hemisferio izquierdo, más rutinizados. Ahora, el inferior derecho emocional. Usa experiencias que conecten con las personas, emplea ejemplos para ilustrar puntos, es útil y amigable, puede tocar las emociones. Esas son como ciertas preguntas que te puedes hacer para distinguirlos. Siempre va a preocuparse por las personas. ¿Cómo está fulano? ¿Cómo está su estado de salud? ¿Lo visita? Es muy activo socialmente en redes sociales. Se acuerda todos los cumpleaños, te da regalos, te da obsequios. Es fraterno, es cercano físicamente. Aquí esta diapositiva te la voy a dejar para que la veas. Para que analices cómo es tu estilo de delegación. Si eres jefe y estás viendo esto y quieres profundizar un poquito más en tu estilo gerencial, que es un modelo que yo utilizo cuando estoy entrenando gerentes en habilidades gerenciales. Conociendo esto, puedes saber cómo es tu jefe. Si conoces cómo es tu jefe, puedes hablarle en un lenguaje más persuasivo. Si tu jefe es analítico, oye, y le vas a presentar un proyecto, presiona cifras o estadísticas. Si no, no te lo va a aceptar. Justifícale muy bien que mereces un aumento. Si tu jefe es B, llega a tiempo, sé puntual, cuida mucho los procesos, no improvises, haz todo de forma detallada. Si tu jefe es un amarillo, un superior derecho, sé creativo, innovador, trata de romper la rutina, no te vistas de saco y de corbata formalmente. Sal, invítalo a salir para que observe la realidad y proporcione la idea. No, no le va a importar si son estadísticamente comprobadas, científicamente aceptadas y si lo ha hecho alguien antes. Si eres original, te va a valorar aún más. Y si tu jefe es emocional, se va a preocupar por las relaciones, se va a preocupar por tu familia. Vas a poder construir mejores equipos de trabajo. Comprende cómo son las personas para relacionarte mucho mejor con ellas. ¿Cómo es su modelo de aprendizaje? Aquí podemos también obtener una cierta experiencia valiosa de cómo aprenden estas personas. El analítico aprende a través del raciocinio, valora la lógica. Recuerda que es izquierdo. Le gusta que las ideas sean derivadas de pensamientos lógicos muy claros. Necesita hechos y datos, estadísticas, cifras, matemáticas, indicadores para tomar decisiones. Nunca hará una inversión financiera sin haberse asesorado. Forma teorías y construye casos. Le gusta leer, discutir casos. Le gusta citar libros de texto, consultar libros de texto. Por tanto, ser amigo de las bibliotecas. Si tú eres profesor o pedagogo, esta diapositiva es tuya. Apréndela, mírala muy bien. El inferior izquierdo o el organizador. Le gusta probar teorías, estructuras. Es muy bueno construyendo flujo, gramas, diagramas de flujo. Y le gusta aprender a través de la práctica, haciendo las cosas. El analítico le gusta teorizar. El organizador aplica, va al campo. Responde a discusiones de caso. Le gustan los contextos rutinizados. Por ejemplo, es muy bueno en un banco. Muy bueno en un banco. Muy bueno en una aerolínea, donde los procesos son establecidos, fijos. El D se te pega un tiro si lo pones a trabajar en un banco. O si lo pones a trabajar en algo muy rutinizado. Necesita un ambiente libre. Un medio ambiente libre. Desestructurado. Sería muy bueno como freelance, independiente. Pudiendo sus reglas. Aprende por autodescubrimiento. Construye conceptos. Valora la intuición. Busca posibilidades ocultas. Siempre tiene lo que se denomina pensamiento divergente. Es decir, no va con la corriente. Va hacia el otro lado. Lo que se llama un iconoclasta. Rompe las reglas. La desafía para posicionarse en un punto donde puede ser visto como un artista. Un innovador. Y el emocional. Le gusta escuchar y compartir ideas. Es de los que comparte ideas en trabajos en equipo. Valora mucho lo que dicen otros. Trabaja porque el equipo se sienta bien. E integra diferentes experiencias. De otras personas. Procedentes de otras fuentes. En contraste con el superior izquierdo. O analítico. Es más solitario e individualista en el proceso de aprendizaje. El creativo. Es más desestructurado. El organizador es mucho más estructurado. Sí, corrígido. Puedes analizar esta diapositiva. Esta diapositiva te dice cómo los puedes enseñar a un analítico. Es más de escuela. Es más académico. Le gusta orientarse a resultados. Lo pruebas. Lo hago. Si no hay pruebas de que alguien lo ha hecho o que estadísticamente es válido. No lo hago. El organizador orientado a tareas. Mucho más tradicional. Procedimental. Metódico. Le gusta que le digas las cosas en orden. Creativos. Visionario. Orientado por oportunidades. Oiga, ¿nadie ha hecho eso? Lo voy a hacer. Fíjate en Steve Jobs. Ese es el ejemplo que tengo para que lo captes más profundamente. En Dalí. Los grandes que han hecho grandes creaciones. Y el emocional, humanista. Es más emotivo, interpersonal, etcétera. Quiero que integres estos cuatro. Cuando tú estás en un auditorio, tienes que construir información para todos. Para absolutamente todos. Tienes que hablar en términos teóricos. Tienes que hablar en términos ordenados, organizados, visualmente ordenados. Tienes que hablar en términos metafóricos, proporcionando muchos ejemplos. Y tienes que hablar en términos que la gente diga, oye, ¿esto para qué me va a servir? Los malos profesores usualmente se centran en la parte analítica. Te dan teoría, teoría, teoría. Y te aburres un montón. Los excelentes y extraordinarios profesores tocan los cuatro puntos. Y eso es lo que he intentado hacer en esta presentación. Te he dado teoría. Te he explicado el cerebro. Te he dado un orden y una secuencia en el cual paso a paso vamos analizando cada punto. Te he dado ejemplos. Te he dado diapositivas visualmente organizadas. Te he puesto a experimentarlo porque te puse a que bajaras el instructivo y lo hicieras. Y te estoy diciendo para que te puede servir esto en la vida. En tu trabajo, en tus relaciones afectivas, en ventas, etcétera, etcétera. Rasgos gerenciales. Rasgos gerenciales. Si eres un cerebro superior izquierdo, eres orientado por el éxito en los negocios. Pero un éxito que sea paulatino. No eres loco de arriesgarte a grandes empresas sin tener recursos como probablemente lo haga un superior derecho o un creativo. Pensamiento analítico. Y le gustan los resultados. No le sirven los procesos. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Punto. El inferior izquierdo organizador busca cuadrar la logística. Busca cuadrar las finanzas. Es un excelente contable. Es un excelente financiero. Es una persona excelente para manejar presupuestos. El inferior derecho es una persona que es carismática. Le gusta rodearse las personas, generar buenas sensaciones, ser responsable con ellas. Todos son muy buenos jefes, cada uno en su estilo. Pero el analítico, logros. El inferior, izquierdo, organizador, procesos. El creativo es ideas, innovación. Y el emocional, relaciones humanas, cálidas. ¿Bien? Modelo de objeciones de creatividad. Superior izquierdo. Usualmente, cuando se le ofrece una idea nueva, la niega y la reconsidera. Es decir, busca probarla. Se ha hecho antes. Alguien ya lo hizo. Cifras estadísticas no va a tomar ninguna decisión hasta que esté muy bien informado. La inferior izquierdo busca validar, probar también. Y busca ver si la teoría la aguanta. ¿Bien? El cerebro superior derecho. Busca ver si hay éxito. Busca soluciones específicas. Regatea, negocia. Y el hemisferio inferior, derecho emocional, logro y comodidad y emociones. Aquí están ordenadas. Usualmente, las personas pasan por diferentes puntos de su cerebro cuando están haciendo objeciones. Primero es una negación de tipo analítico, superior izquierdo. Luego es una resistencia de tipo organizador, inferior izquierdo. Luego, las emociones. Te arrepiente, te sientes frustrado. Eso es inferior derecho emocional. Luego, negociar, tratar de negociar el regateo. Eso es superior derecho creativo. Luego, reconsidera. Empieza a probar la teoría. Superior izquierdo analítico. Luego, valida. Ensayo y error. Inferior izquierdo. Organizador. Luego, logro y comodidad. O sea, busca ver cómo ese resultado funciona y se acomoda a lo que tiene. Inferior derecho emocional. Busca soluciones específicas. La parte creativa superior derecha. Y comprueba que tiene éxito. Bien. Persuasión. Esto creo que es un tema que les puede parecer también muy interesante. La persuasión tiene un modelo que es casi como un juego. Es como un juego en el cual sabes que tu personaje tiene una predominancia. O que al menos en ese momento, en ese contexto, presenta una predominancia. Acá quiero ser muy claro. En ciertos contextos podemos tener ciertas predominancias. Por ejemplo, cuando estás en tu trabajo, puedes ser izquierdo porque trabajas en un banco. Pero cuando estás en tu casa, con tu arte, te gusta pintar, te gusta tocar la guitarra. Eres cerebro derecho. Bien. En tu trabajo eres muy frío porque trabajas en un tema de negociación impresionante. Pero en tu casa eres muy emotivo con tus amigos. Entonces, vamos cambiando de roles de acuerdo a la circunstancia. Si eres un vendedor, puedes ver que tu cliente tiene ciertos énfasis en las preguntas que hace. Ahorita al final les voy a poner un ejemplo, una ilustración. Entonces, ¿cuál es la regla? Siempre comienza por él la dominancia que tú percibas. Acá en este ejemplo, percibiste que el tipo es analítico. Comienza por ahí y finaliza por ahí. Esa es la única clave que tienes. Finalizas y comienzas en el cuadrante que encontraste. Entonces, primer paso, cuadrante que encontraste. ¿Cuál es el segundo paso? Sigues en el hemisferio. Entonces, en este caso concreto, el tipo es izquierdo. Tu segundo paso es el mismo hemisferio. Cuadrante del mismo hemisferio. Luego, el opuesto, que es el tercer paso. Cambia el hemisferio. Luego, el cuarto paso será el mismo hemisferio. Y finalizas en donde empezaste. Esto es una fórmula. Bien. Vamos a ver otro paso para que lo observes en otro caso. Acá nos dimos cuenta que el tipo es inferior, izquierdo, organizador. Entonces, ya sabes que comienzas y finalizas ahí. Primer paso, organizador. Luego, saltas al mismo hemisferio, el cuadrante que te hace falta. Luego, al opuesto, del número dos. En este caso, es el comunicador. Das el paso hacia el mismo hemisferio, el cuadrante que te falta, que es el creador. Y finalizas donde empezaste. Tercer ejemplo. Te diste cuenta que el tipo es creador, es innovador. Comienzas y finalizas ahí, ya lo sabes. Primer paso, es en el hemisferio, en el cuadrante que encontraste. Segundo paso, mismo hemisferio. El cuadrante que te falta. Luego, el cuadrante opuesto. Saltas al otro hemisferio, lo opuesto. Lo opuesto, el comunicador, ¿cuál es? El analítico. Luego, el mismo hemisferio, el cuadrante que te falta, que es el organizador. Y finalizas donde empezaste. Y ahora, te dejo el verde para finalizar. Perdón, te dejo el rojo para finalizar. El emotivo. Sabes que comienzas y finalizas allí. Comienzas, comunicador. Luego, pasas al otro cuadrante del mismo hemisferio, que es el creador. Luego, el opuesto. El opuesto, hemisferio opuesto, cuadrante opuesto. El organizador. Luego, sigues por ese mismo hemisferio al cuadrante que te hace falta, que es el analítico. Y finalizas. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a retroceder. Vamos a persuadir un analítico. Y lo quiero persuadir vendiéndole un carro. Entonces, voy a comenzar con el analítico. Le voy a contar datos y cifras. Cilindraje. Le voy a contar datos de kilometraje. Le voy a dar datos de motor. Le voy a dar todos los datos que tú puedes encontrar en un catálogo. Le voy a contar cifras de venta, etcétera, etcétera. Luego, el organizador. Acá le voy a hablar de precio. Le voy a hablar de cómo va a ser la compra. Es decir, si va a pedir créditos. Acuérdate que le gusta el orden, la planificación. Le voy a hablar de las oportunidades que tiene de financiarlo. Y le voy a dar más datos. O sea, le gustan los datos. El orden también. Es izquierdo. Luego lo paso a la parte creativa. Entonces, le digo. Oiga, este carro puede ser muy bueno en carretera. Imagínese. La palabra mágica para un amarillo, para persuadirlo, para un creativo es la palabra imagínese. Imagínese en carretera. Imagínese que en una ciudad con tantos huecos como nuestras ciudades latinoamericanas, su carro va a pasar perfecto. Imagínese, imagínese, imagínese. Escenarios en los cuales él se pueda visualizar manejando su carro. Y le voy a hacer que se suba al carro. Le voy a hacer como el es kinestésico y le gusta tocar. Le voy a hacer que toque y experimente el timón. Que se pueda ajustar a su altura. Que corre a la silla. Que sienta la suavidad de la tapicería. Luego el comunicador. Bueno, usted tiene familia. Sus hijos atrás pueden caber perfectamente. Es un carro muy amplio. Móntese atrás, suba hacia atrás. Y puede ver que puede estirar las piernas. Este carro es sumamente familiar. Mire, el equipaje. En el equipaje a usted le pueden caber las maletas. Y luego finalizó en el Atlético. Entonces, básicamente le voy a recapitular elementos de motor, cilindraje, elementos de precio, elementos de, no sé, arranque, unos elementos de referencias técnicas. Bien. Otro ejemplo que te voy a poner. Digamos que quiero persuadir a un organizador. Y el tipo quiere comprar una tablet. Entonces, voy a comenzar con cinco cosas por las cuales debería comprar mi marca. Acuérdate que al organizador le gustan los puntos. Una clave es que le gustan los bullet points. Los bullet points son eso que tú dices primero, segundo, tercero, cuarto. A, B, C, D. Eso es. Entonces, le voy a decir cinco cosas de las cuales puede comprar esta tablet. Primera, segunda, tercera, cuarta. Precio, financiación, bla, 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 tarjeta de crédito, lo que sea. Analítico, referencias. Le cabe tanta memoria, tiene tanta velocidad, tiene tantas conexiones, tiene la pantalla táctil, tiene esto y lo otro. Luego paso a comunicador. Entonces, ¿qué puede ser lo emocional de una tablet? Que se puede conectar con personas en otro país, puede conectarse por Skype, puede escuchar la conversación de las otras personas en otra ciudad, conectarse con su esposo, su hijo puede jugar a hacer dibujitos con el tablet. Ahí empiezo a hacerle preguntas de quién más en su familia lo puede usar o cómo puede usar para chatear, para conectarse con otros. Si está de viaje, puede conectarse con su jefe, etcétera, etcétera. El creador, entonces, empieza a mostrarle aplicaciones. Aplicaciones que puede hacer y va a saber que la persona se empieza a maravillar. Y luego termina un organizador y le recapitulo. Mire, le acabo de mostrar tres cosas. Primera, segunda, tercera. Y finalizas tu venta. ¿Bien? Ahora bien. Dominancias y proceso creativo. Acá te voy a mostrar una cosa bien interesante. Cuando estás en un trabajo, tienes que provocar soluciones ante problemas. Y acá tienes que conformar equipos de trabajo. Si tú trabajas en una organización, busca conformar personas de dominancias diversas, de muchas dominancias. Entonces, tienes que ser consciente del problema. Los cuatro son conscientes del problema. Los que mejor definen un problema, es decir, lo ponen en palabras, son los izquierdos. El superior y el inferior. Acá está ilustrado como A y B, preparación. ¿Quiénes buscan posibilidades de solución? Los derechos. Creativo y emotivo. ¿Quién genera las ideas en ese equipo de trabajo? El creativo. ¿Quién selecciona la solución? Dice que lo es correcto o incorrecto, porque se basan hechos, prueba y tal. Los izquierdos. El analítico y el organizador. ¿Y quiénes hacen que la solución funcione? Absolutamente todos. ¿Bien? Voy a pasarme de una vez al ejemplo. En una compra de un carro, puedes darte cuenta que es azul, porque te va a preguntar cosas muy técnicas que ese vendraje tiene el carro. Oye, ¿qué motor tiene? Observa la relación motor y consumo de gasolina. ¿A cuántos kilómetros le hiciste la última reparación? Analiza el sonido y es muy sensible con pequeños sonidos que pueden decir si el motor está mal, si hay algo mal en el carro. ¿Cuál es la velocidad máxima que alcanza? Discute el tema de precio, detalles de entrega, rebajas, créditos, indaga sobre impuestos, matrículas, temas legales, registro. Es el más negociador, es el que más te va a regatear. Influye en su decisión temas de configuración y marca. Es decir, te lleva el manual, ya lo ha estudiado, ya ha estudiado revistas, internet, se ha informado. Es el más informado de todos. El verde. Acuérdate que el verde es el inferior izquierdo organizador. Te va a preguntar temas como, oye, ¿le has cambiado las llantas alguna vez a este carro? ¿Qué sistema de frenos tiene? ¿Tiene una dirección estable? ¿Cada cuánto le cambias el aceite? ¿Qué marca de lubricante usas? ¿Qué cuidados recomienda el manual? ¿Cuántos kilómetros ha recorrido este carro? Oye, ¿cada cuánto lo enviabas al taller? Se fija en la capacidad del baúl. Se fija en detalles como el tapizado. Se fija en detalles como el cuero del automóvil, de las sillas. Mira determinadamente qué cosas no funcionan o están desajustadas. Qué cosas no cierran. De pronto la guantera no cierra bien. Se fija en eso. Piensa en ahorro a largo plazo y en la inversión. Para eso también es muy importante el tema financiero, el tema de deuda, crédito, financiación. El creativo. Compara el carro con el que tiene en mente. Él ya va con una idea, con una preconcepción de lo que quiere. Probablemente te dice, este es el carro de mis sueños, este es el carro que yo siempre he querido. Observa los colores. Cómo combinan los colores. Piensa en cambios. Y te dice, ok, yo acá le pondré un accesorio, yo acá le cambiaré a la cojinería, yo acá le cambiaría esto, yo acá busco esto. Se sube al carro para sentir la experiencia. Mira el ajuste de la silla, el timón, la textura, el tapizado. Prende la radio y observa cómo suena. Desea que el carro ajuste a su personalidad. Dice, ok, este me va muy bien. Este es el carro para mí. Nada que hacer. Se imagina viajando en el carro. Para este sería muy bueno cuando le haces esas pruebas de carretera si eres un vendedor. Y le dices, oiga, súbase y manéjelo. Y es el que toma más riesgos y dice, ok, no me alcanza mucho la plata, pero lo va a financiar. Ok, lo compro. Es decir, compra con la intuición, compra con el deseo. Y el rojo, ¿en qué se fija? Dice cosas como, me encanta, me enamoré de ese carro, está genial. Tiene el presentimiento de que lo iba a encontrar. La opinión de alguien cercano influye. Entonces va con la esposa, va con la familia, con los amigos. Entonces tienes que vender a él, a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, con los que vaya. No solamente centrarte en él. Suele consultar la decisión con nosotros y fijarse en lo que dicen los demás. Entonces pide la aceptación. Oye, ¿te parece? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Está bien? Son importantes para él las sensaciones de comodidad y estilo. Es decir, me siento bien, es cómodo, es impresionante, me siento bien. Escoge con el sentimiento y dice cosas como, apenas lo vi, yo supe que este era el carro para mí, estaba hecho para mí. Es de los que piensan que el carro escoge el dueño. Ese es un ejemplo muy sencillo. Lo puedes aplicar a muchísimas cosas. Si trabajas en ventas, si trabajas en cualquier tema, lo puedes ver en cualquier ejemplo, en temas de pareja y ese estilo. Y acá quiero dejarte este ejercicio. Este ejercicio sí lo quiero dejar, ya te he hablado un montón de tiempo. Quiero que hagas este ejercicio. Quiero que básicamente lo que busca este ejercicio es que escojas y subrayes las palabras que consideras que necesitas para convertirte en una persona más efectiva. Luego, en cada una de las líneas del cuadrante al que pertenecen las palabras que has escogido, encuentras una actividad para desarrollarla basada en las dos próximas diapositivas que te voy a mostrar. Eso te proveerá un plan de acción personal. Entonces, acá en el A dice, hay cuatro o cinco palabras. Oye, ¿cuáles están sin falta? Anótalas. Te hace falta resolver más problemas, te hace falta ser más comunicador, más espiritual, te hace falta ser más imaginativo, más artístico, te hace falta ser más conservador, más administrador. Aquello que te hace falta, te voy a dejar las siguientes dos diapositivas de tarea. En esta diapositiva están actividades para realizar en tu trabajo, en tu día a día, en el trabajo, para ayudarte a acceder y desarrollar tus cuadrantes con menor dominancia. Por ejemplo, tú te das cuenta que el inferior izquierdo no está tan bien. Te hace falta mejorarlo. Es un poco desorganizado, eres impuntual, eres una persona que no se fija en procesos, eres una persona que, no sé, eres no tan rígida, improvisas mucho. Entonces, agenda actividades diarias para recordarlas con precisión. Crea una lista de cosas por hacer y chequea los ítems que ya has realizado. Llega tiempo a tu trabajo, reuniones durante todo el día. Crea una descripción altamente detallada de tu trabajo. Lee los manuales y guárdalos para profundas, para futuras referencias. Planea un proyecto detalladamente y síguelo. Ahí están para cada uno. Puedes encontrar para cada uno qué puedes hacer, qué puedes hacer en ellos, en el derecho. Por ejemplo, redecorar tu oficina, diseñar un logo para tu trabajo. Cosas que van a hacer que tu cerebro, que es plástico, se habitúe a otras formas. Tu cerebro puede aprender. Tu cerebro es, tu cerebro es una, la mejor herramienta con la cual posees y lo puedes configurar a tu forma. Acá están ejercicios. Léelo. Amplía esta diapositiva. Si tú quieres, tómale una captura de pantalla y empieza a ejercitarte. Y acá están. Esta es otra diapositiva. Actividades para realizar en tu casa para ayudarte a acceder y desarrollar tus coerentes con menor dominancia. Por ejemplo, nuevamente volvamos. Te hace falta desarrollar el hemisferio inferior izquierdo. Entonces, desarrolla un presupuesto personal. Haz una lista de tus gastos, ingresos, deudas, eso. Elabora listas personales. Organiza tus CDs, videos, cassettes. Organiza tu biblioteca. Si te hace falta el inferior derecho, juega con niños en la forma que ellos quieran. Empieza a crear, a jugar con muñecos si tienes hijos, sobrinos, ahijados. Toma minutos de break en la mañana, en la tarde o en la noche para que descanses y no siempre estés pensando en trabajo. Pon la música que te gusta en el momento en que la quieras escuchar. Hay diferentes ejercicios que puedes hacer y que te invito a que realices si quieres empezar a dominar totalmente tu cerebro. Y bien, fin. Una hora consistente del modelo Neil German de Dominancia Cerebral. Muchas gracias por tu atención. Recuerda realizar el ejercicio y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.